... Nunca un cumpleaños en una casa pudo ser tan divertido como el de estos días. Varias fueron las personas que han cumplido años en este fin de semana... ...y en la barriada Parques de Ceuta lo quisieron celebrar entre todos. ¡Bien! ¡Yoh, yo no sé nada sincronizar! ¡Ya hagamos lo que hagamos siempre! ¡Vamos, chicos! ¡Chuchua, chuchua! ¡Brasos seguidos! ¡Chuchua, chuchua! ¡Chuchua, guaragua! ¡Chuchua, chuchua! ¡Compañía! ¡Compañía! ¡Brasos seguidos! ¡Brasos seguidos! ¡Puño cerrado! ¡Brasos seguidos! ¡Eno se ha ido! ¡Eno se ha ido! ¡Eno se ha ido! ¡Compañía! ¡Compañía! ¡Puño cerrado!